... Pulso económico de lunes, que como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido nuestro IBEX 35. Cierra el día con subidas, 0,38 de avance, el índice general termina en 11.797,9, algunos valores se han aprovechado el día, CELNEX, la que más, 1,73, ENAGAS en segundo lugar, 1,70 arriba, Ferrovial 1,58 arriba. Y en el lado contrario, en el lado rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor se ha comportado hoy es Grifols, 2,98 de caídas, PUTCH 1,96 de caídas, Fluida 1,71 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares algunos de los argumentos que vamos a tratar en nuestra tertulia de análisis económico, esa que mantenemos aquí cada tarde, con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, y en nuestra tertulia, hoy vamos a hablar de la industria alemana, de la resaca olímpica francesa, en definitiva, de la mayor caída de los PMI de la Eurozona de los últimos 15 meses. Y no han sido precisamente 15 meses fáciles, pero bueno, esto está más bien mal que bien. Y siguiendo las informaciones que aquí tantas veces comentamos de la OPA del BBVA a Sabadell, tengo que decirles que el ministro Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, dice que sigue con la misma preocupación por el impacto de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Bueno, pues a ver qué dicen nuestros invitados hoy. A continuación se los presento inmediatamente. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una tarde más con todos ustedes. Una tarde ya más fresquita, ¿no? Bueno, pero todavía estamos en... Y en el veranillo San Miguel. Sí, pero ya estamos en otoño, ¿eh? Sin duda. Bueno, afortunadamente. Don Miguel Ángel Cicuentes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Pues nada, buenas tardes. Efectivamente, acercándonos a mi santo, a San Miguel. Y bueno, hoy en poquito más frejito, pues siempre se agradece. Desde luego. Vamos con la sesión de la bolsa. Hoy parece que nos hemos tomado un respiro, aunque al final, pues mira, 0,38 de avance tampoco está tan mal. Bueno, bueno, algunos creen que vamos a ir a superar los 11.800. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes, Iránza. Pues hoy era un día típico de recogida de beneficios. Por tanto, aquí el resultado de hoy se pone claramente manifiesto que hay fundamentos para pensar que la bolsa va a seguir subiendo. En primer lugar, que se espera, como luego comentaremos, mayores bajas del tipo de interés. Yo creo que ese es un factor fundamental y además intensas. En segundo lugar, y vuelvo a repetirlo, hay un exceso de liquidez en los mercados significativo. En tercer lugar, el IBEX llevaba un cierto retraso. Y por último, también como comentaremos, los resultados empresariales del primer semestre han sido bastante buenos. Por todas estas razones y por la gran cantidad de dinero que hay en el sistema, pues parece lógico pensar que superaremos, que conseguiremos subir tres puntos hasta cuando menos los 11.800. Bueno, nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado ahí en la puerta. Don Miguel Ángel. Bien, bueno, pues efectivamente, después del vencimiento de opciones y futuros que tuvimos el viernes, hubiera sido normal tener una recogida de beneficios y normalmente el mes de septiembre suele ser un mes bajista, pero este año nos ha llevado la contraria a lo que es el calendario bursátil y no ha sido bajista y no creo que ya, para lo que queda, vaya a terminar siéndolo, digo, con relevancia después de las subidas tenidas. Desde luego, parece que van a seguir bajando los tipos. Los datos que luego comentaremos no son nada buenos. Y aunque desde el Banco Central Europeo se han hecho los remolones con las posibles bajadas, yo creo que no les queda más remedio. En Estados Unidos han bajado 50 puntos básicos, llevándonos a la contraria a lo que dijimos aquí el otro día, de que pensábamos que iba a ser 25, con lo cual, con todo este pastel, si lo que se viene por delante son bajadas de tipos, pues seguramente la bolsa seguirá subiendo. Eso sí, con volatilidad y con peligro. Como ven ustedes, los analistas, hay un comodín que se sacan de la manga, que es las incertidumbres geopolíticas, pero se lo sacan cuando quieren, cuando no, no se lo sacan. Ahora también hay, pero bueno, ven ustedes como nadie habla de ella, ¿no? Lo sacaremos luego, en el último asunto. Usted como Pedro Sánchez, cuando me convenga. Cuando me convenga, efectivamente. Bien, bien, ya entiendo. Vamos con los PMIs de la Eurozona, que son malísimos, los peores en los últimos 15 meses, que no han sido buenos. La industria alemana muy afectada. En Francia, el nuevo gobierno bastante rechazado en general. Y con una resaca olímpica que tiene la incertidumbre a los vecinos del norte. Pues efectivamente, el índice de sentimiento del consumidor, por encima de 50, se considera que es positivo, una economía con perspectivas de expansión, etc., y por debajo, claramente, en desaceleración o incluso en recesión. Y en este sentido hay que tener en cuenta que no solo el índice, tanto en Alemania como en Francia, de manufacturas, sigue por debajo de 50 y cayendo, sino que los servicios que estaban ligeramente por encima han entrado ya por debajo del 50%. En concreto, los servicios en Francia, atiendan, han pasado de un PMI de 55,1 a 48,3. Las manufacturas ya estaban muy bajas, se han mantenido de 43,9 a 44. Pero el compuesto, que es el fundamental, el que da la idea de la situación en el país, ha pasado de 51,1 a 47,4. Por tanto, perspectivas muy negativas en el caso de Francia. Por varias razones, por la falta de competitividad que está demostrando últimamente, pero también parece ser que ha sido muy mal valorado en el nuevo gobierno respecto a las posibilidades de política económica en los próximos meses. Y luego, por otro lado, Alemania sigue ahondando en esa crisis de la locomotora. Europea cae más marcha atrás, la industria alemana está bajo mínimos, y de hecho, las manufacturas han pasado al 42,4, el PMI al 40,3. Los servicios se han mantenido justo en el 50, y el compuesto ha pasado al 48,4, el 47,2. Alemania, muy probablemente, según estos datos, y otros que hemos comentado de empleo, etc., esté nuevamente al borde o ya en la recesión. ¿Sí, Gualdad? Bueno, pues la verdad es que sí, eso lo hemos visto en el euro, que se ha visto que flojeaba en concreto, y curiosamente hay que fijarse en los bonos. Con estos datos, que se prevé que al final el Banco Central Europeo vaya a bajar en concreto los tipos de interés, y entonces hemos visto subidas en el precio y bajadas en la rentabilidad de los bonos europeos, lo contrario de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque allí los datos son mejores. Hemos tenido un PMI de servicios más fuerte, y bueno, por encima de 55, y entonces, claro, con esas circunstancias, pues desde luego está en una situación bastante contraria a la nuestra, aunque la previsión de bajada de tipos allí se mantiene. Bien, vamos a eso. El apagón económico en la eurozona empuja o empujará, o todo el mundo cree que va a empujar al Banco Central Europeo hacia un recorte de tipos al estilo Jumbo, al estilo Powell, 0,50, cosas así. Y además, lo que estamos, esta no equivalencia en los tipos europeos respecto de los americanos, está llevando al euro a más de un 0,6 de caída por esos malos datos del PMI. Efectivamente, los mercados internacionales de divisa están valorando que el futuro de la Unión Monetaria en los próximos meses no va a ser nada halagüeño, y por tanto están apostando fundamentalmente por el dólar y también por el euro, como luego comentaremos, de tal manera que clarísimamente se ha producido un trasvase de divisas de euros a dólares y a oro en los últimos días e incluso en las últimas horas. Hay que tener en cuenta que aunque el único objetivo oficial que tiene el Banco Central Europeo es la lucha contra la inflación, esta parece que está bastante controlada, moderada, los precios de la energía vaticinan nuevas bajadas, la demanda está bajo mínimos, por tanto, yo sí que creo que de reojo, aunque casi de frente, el Banco Central Europeo va a mirar a la situación de la economía de la Unión Monetaria y a mi juicio no va a reducir los tipos ni en octubre ni probablemente en noviembre, va a dejar un margen, pero incluso puede que ya en diciembre los baje mucho más de 0,25. Se habla de 0,50 puntos como mínimo, que hace mucho tiempo que no lleva a cabo ese tipo de rebajas. Hay que recordar que el Banco Central Europeo ya inició la reducción de tipos antes que la Reserva Federal Norteamericana, ha reducido medio puntos. Ahora, no se lian, porque han cambiado también la referencia. Antes era el tipo de intervención, está en el 4%, pero las facilidades de depósito, es decir, cuánto remuneran los depósitos que los bancos depositan precisamente en el Banco Central Europeo, está en el 3,75. Yo creo que acabaremos el año como muy alto en el 3,25. Bueno, ¿qué cuentes? Yo, hay algo que quisiera hacer hincapié, es que, bueno, fíjense, estamos en recesión en Alemania, en concreto en Francia los datos han sido malos, pero resulta que estamos en máximos históricos, con lo cual uno no puede invertir en los mercados fijándose solamente en la macro, porque si se fija solo en la macro se va a equivocar, porque, oye, qué sentido tiene... Sí, que los mercados descuentan, pero ahora, ¿qué es lo que descuentan? Si resulta que estamos en recesión. Entonces, a veces, esto es un poquito contradictorio. Entonces, hay que aprovecharse de la posible bajada de tipos, porque la bolsa puede seguir subiendo, pero hay que andarse con ojo porque el año 2025 será posiblemente bastante complicado en los mercados. Lo iremos contando aquí en el día a día, pero que hay algo, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, vamos al entorno español. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, dice que él continúa con la misma preocupación respecto al impacto de la OPAS BBVA sobre Sabadell en términos de competencia, en términos de concentración. Bueno, pues efectivamente, en eso coincidimos respecto a la preocupación. En mi caso, fundamentalmente, es respecto al futuro del Banco Sabadell. Volvemos a insistir que el Banco Sabadell se quedó huérfano precisamente en esos matrimonios que se produjeron en los últimos tiempos. Es un banco mediano que ha llevado a cabo un plan de ajuste espectacular de venta de activos poco rentables, ha amortizado una gran cantidad de insolventes. En este sentido, es uno de los bancos más dinámicos que en este momento hay, yo me atrevo a decir, en Europa. Ha apostado básicamente por la pequeña y mediana empresa, el crédito empresarial, y en este momento tiene unos resultados magníficos y sigue mejorándolos, de tal manera que a mí me da mucha pena pensar que el Banco Sabadell puede ser absorbido por el BBVA y desmantelado prácticamente. Porque no solo estaríamos restando competencia, sino estaríamos frenando la expansión de un banco en este momento muy dinámico. Porque, ¿qué es lo que quiere básicamente el BBVA? Y tendremos que volverlo a repetir una vez más, y las que haga falta. Quiere la red de oficinas en el Mediterráneo, que el Banco Sabadell lo tenía básicamente por la adquisición de la caja de los del Mediterráneo. Y, en segundo lugar, quiere precisamente esa cartera de créditos de las pymes, que tiene un valor enorme, porque los márgenes son importantes, y al final, como diversificas mucho el riesgo, la morosidad va a ser menor. De tal manera que yo creo que, desde el punto de vista mío de accionista, no se debe ir a esa OPA, en caso de que se produzca. Y cuéntes, ¿cómo ves tú BBVA y Sabadell? Bueno, pues hoy han rebotado las dos. Desde luego, comparativamente, como ya hemos comentado en diferentes ocasiones, Sabadell, su comportamiento es bastante mejor que el BBVA, que desde que habló de la OPA, pues tuvo una corrección. Es que la llegamos a tener en 11.27, que es lo que tengo aquí, más o menos, en esos entornos, y está en 9.78. Entonces, digamos que desde que empezó a hablar de la OPA, pues la corrección ha sido muy importante. Entonces, aquí hay dudas de si sí o si no. Yo me apuesto en momentos es quedarme al margen. Digo, porque Sabadell ha subido bastante, puede seguir subiendo, pero en este momento prefiero buscarme otro tipo de valores donde hay más certidumbre que en estos dos. Bueno, fíjense, aquí el que no corre, vuela. La SEC, que es el organismo supervisor de los mercados en Estados Unidos, ha autorizado al BBVA que opere con acciones del Sabadell en plena OPA. A mí no me gusta nada, precisamente, esa decisión, porque no va a favor del mercado, sino todo lo contrario. Va en contra, claramente, del Sabadell. Porque, ¿cuál sería la reacción lógica del BBVA? Pues incidir negativamente en la cotización del Sabadell. Utilizar esas acciones, precisamente, para abaratar la OPA o hacerla más atractiva. De tal manera que yo creo que ha sido una mala decisión. Normalmente, la SEC toma decisiones como gran regulador acertadas, pero en este caso, permítanme que la cuestione seriamente. Sí, Góndez. Bueno, no, desde luego, me parece curiosa esta decisión, pero, bueno, la verdad es que no sé... Lógicamente, tienen que estar muy informados de lo que está ocurriendo aquí, pero quizás es una acción como muy liberal de decir, bueno, a ustedes le dejamos... Vamos a aclarar una cosa. No es normal que se dilate tanto en el tiempo el ok o el no de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del mercado de la competencia. Entonces, es normal que alguien que toma las decisiones... Rápidamente. ...como tiene que ser el supervisor, pues oye, sí o no. Y pros y contra, y ya está. Bueno, lo que no es normal es lo de aquí. Luego pasa lo que pasa, que entramos en colisión con lo que dicen en otros reguladores. Santander y BBVA se preparan para repartir más de 2.600 millones de euros en dividendos, lo cual es una pasta, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya sabe que aquí lo importante es que el dividendo se descuenta cuando lo dan en concreto del precio al mismo día, con lo cual el valor tiene que estar alcista. Entonces, bueno, hoy hemos visto cierta corrección de ciertos valores, entre otros el Santander, que efectivamente, como dice, tiene dividendo a la vista. Entonces, mi consideración ahora mismo es que estoy fuera de los dos valores importantes a la espera de comprarlos a precios más baratos. Pues efectivamente, es ya tradición en los últimos años que si los beneficios bancarios han sido positivos en el primer semestre, se haga precisamente, se dé un dividendo a cuenta en el tercer trimestre del año o como mucho a principios del cuarto. Y eso es exactamente lo que van a hacer el Banco Santander y el BBVA. Es verdad que tiene características diferentes. Hay que tener presente que el Banco Santander ganó en el primer semestre más de 6.000 millones de euros. Por tanto, repartir 1.300 en dividendos, pues tiene bastante lógica y significa un incremento, entre comillas, tan solo del 8%, destinados a 3.552.000 accionistas, que es una barbaridad. Yo me quedo perplejo cuando he conocido esta mañana esa cifra. ¿Por qué? Porque el BBVA va a repartir lo mismo, pero entre 750.000 accionistas. Y en este sentido, es que hay una situación curiosa. Va a repartir lo mismo, casi 1.300 millones, pero con un incremento del 40%. ¿Por qué será? A lo mejor tiene algo que ver con la OPA. A lo mejor. No hace falta ser Eugenio de la Bolsa. Vamos a otro tema. Unicredit, que es una entidad, como saben, bancaria italiana, ha alcanzado ya un 21% del capital de Commerce Bank, que es una entidad financiera alemana. Se convierte en su primer accionista, eso desde el momento de ya. ¿Pero cómo le va en bolsa a Commerce Bank? Bueno, pues había subido mucho y ha tenido una corrección relevante hoy, porque parece ser que salían noticias como que en Alemania no gustaba mucho esta operación y demás. No lo sé. La verdad, ¿qué ocurrirá o no ocurrirá? Pues ya a ver qué decisión se toma en Alemania o donde proceda, porque me imagino que esto es la Comisión Europea la que tiene que tomar ciertas decisiones al respecto. ¿Es bueno este tipo de concentraciones? Pues, en principio... Dicen que sí. Dicen que sí. Yo no lo tengo claro porque el que haya tanta concentración, pues al final es que no hay competencia. Bueno, pero lo que sí está claro es que no nos vamos a creer ahora que el gobierno alemán no conocía que empezaban a comprarle acciones de Commerce Bank porque las vendía él, fundamentalmente, porque es dinero prestado antes de que el banco se viniera abajo, en dos ocasiones. Efectivamente. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que no solo el sector industrial está en una mala situación en Alemania, sino que también, lógicamente, muy vinculado al mismo, está el sistema financiero. Hay que tener en cuenta la grave crisis del Deutsche Bank. Hay que tener en cuenta que parece ser que por lo menos 420 cajas de arroz o 22 tienen graves problemas y, desde luego, el commerce también. ¿Y cuál fue, entre otras cosas, la solución? Una medio nacionalización, es decir, el gobierno federal pasó a ser accionista del Commerce Bank y, en este sentido, parece que ha vendido casi un 9% hasta la fecha de las acciones del banco, precisamente a Unicredit, un banco italiano que también está bastante regulado porque el sistema financiero italiano no es, precisamente, de los más liberalizados. Y mucha gente no sabe que hasta hace no mucho, pero no mucho, estoy hablando de 4 o 5 años, el gobernador del Banco de Italia tenía un cargo vitalicio, cosa que ya no existe prácticamente, salvo en las academias y en el Consejo de Estado. De tal manera que yo sí que creo que tiene bastante sentido porque hay que ir a bancos cada vez mayores y, por tanto, con fusiones transfronterizas. Yo creo que la forma de solucionar, precisamente, esa falta de competencias, que sea bancos de un país con bancos de otro. Yo creo, sinceramente, que es un banco que en este momento tiene una estabilidad significativa y Unicredit, pues creo que está acertando, tratando de aumentar hasta casi el 30% para no tener que lanzar esa OPA 29,9, es decir, pretende incrementar su presencia un 21% en el capital y eso es lo que ya ha anunciado. Bien, vamos a ver qué hacen las grandes empresas aseguradoras, MAFRE, Mutua, GCO, que acumulan 1.800 millones de plusvalías inmobiliarias. Han acumulado unos 6.000 millones de euros en lo que vulgarmente llamamos el ladrillo, aunque el precio del mercado elevaría esta cifra a cerca de 8.000 millones. Por lo tanto, pues ahí quedan unas plusvalías muy importantes. Iranzo. Bueno, han hecho últimamente lo que venían haciendo hace muchísimos años, que era invertir bastante en inmobiliario, precisamente era el sector estable, garantía del sector asegurador. Y en este sentido, como consecuencia de los tipos de interés muy bajos en los últimos años, pues lo que ha hecho es volver a invertir MAFRE y otras compañías de seguro nuevamente en inmobiliario por encima de lo que en principio tenía previsto. ¿Por qué? Porque le ha estado sacando una rentabilidad del 4 o 5% en un escenario de bajísimos tipos de interés, como el que hemos visto durante bastante tiempo. ¿Qué ha sucedido últimamente? Que se ha producido una fuerte elevación de los precios inmobiliarios en la mayor parte de las comunidades autónomas en España, precisamente por falta de oferta, por falta de producto. En este momento parece ser que ya hay un déficit de unas 350.000 viviendas que en año y medio se pueden situar en 600.000. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos un crecimiento vegetativo de la demanda de viviendas de unas 210.000, 215.000 al año y en los últimos años tan solo hemos estado construyendo 100.000 viviendas nuevas. Por tanto, hay un déficit importante que ha hecho que si la oferta es mucho menor que la demanda, se ajuste vía precios. Los precios han seguido creciendo hasta la fecha y eso da lugar a esas importantísimas pluralías porque parece ser que pueden ser de 8.000 millones, no solo de 6.000. Sí, sí. ¿Y cuéntas? Razón por la cual MAFRE está en máximos relativos a punto de romperlo. Y está ahí en esa zona, o sea, desde luego es un valor que nosotros tenemos en cartera, que hemos hablado bien de él y que queremos que puede seguir subiendo. Lo que es un escándalo es que en España sobre tanto espacio, tanto terreno y estemos tan concentrados. Esto simplemente como detalle y tantos jóvenes sin casa. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Este gobierno yo no sé exactamente cuándo piensa un poquito promocionar el área. Yo no lo dirá por anuncios de que van a construir... Bueno, bueno, anuncios todos los que quieran, pero vamos, que no se concretan en nada. Bueno, vamos a hablar del techo de gasto. El jueves yo les recomiendo que compren palomitas, se sienten por la tarde a ver la televisión y ahí van a ver si el gobierno fracasa en su intención de aprobar el techo de gasto. Bueno, este techo de gasto que presenta el gobierno es un poco cara dura porque es el mismo que les tumbaron en el mes de julio. No han tocado nada. Y han ido este fin de semana a ver a Puigdemont, ya saben que aquí Puigdemont es el oráculo, y han conseguido de Puigdemont cero patatero. Y hoy eso se evidencia en las declaraciones de unos ministros y de otros. Todos acusan al PP, la culpa tiene el PP porque va a impedir que lleguen 12.000 millones, 12.000 millones que se supone que es la nueva capacidad de gasto que proporciona este techo de gasto. Todos menos uno, el lenguaraz Oscar Puente. Él te ha hecho una entrevista en El País en el que, después de decir que estos presupuestos son nuestros, dice que no pasa nada, hombre, que no sería ningún problema, ningún drama, ningún obstáculo para la legislatura continuar con presupuestos prorrogados. ¿Será que no le han contado lo de los 12.000 millones, que es la última de las fábulas que nos han contado hoy? Sí, pero es que ha habido un fallo freudiano. Ya está convencido que ese techo de gasto no se va a aprobar y, desde luego, no va a haber presupuestos aprobados. De la venda y la herida, ¿no? Por tanto, se ha puesto la venda antes de la herida, aunque ya la pedrada prácticamente ya se ha dado, porque precisamente la pedrada la ha dado Junts este fin de semana, parece ser que ha sido en Ginebra, ¿no? Una vez más, de tal manera que, efectivamente, lo único que se equivoca, el señor Puente, no que van a seguir con los presupuestos 23, sino que no tiene consecuencias. Tiene enormes consecuencias económicas y políticas. No olvidemos que los presupuestos generales del Estado no son una mera relación de ingresos y gastos, son la plasmación contable y jurídica del programa económico del gobierno. Por tanto, quiere decir que el gobierno sigue prácticamente sin rumbo, que en definitiva es lo que está sucediendo. Yo creo que es un gravísimo error que sigamos sin presupuestos. Como se produce una prueba automática, no tiene ese coste político, pero, desde luego, si no se sacan los presupuestos, yo entiendo que cuando menos la ministra y vicepresidenta de Hacienda tenía que demitir. Bueno, pues, ¿qué más puedo añadir? Pues no, lo que tendrían que hacer es convocar elecciones. Yo todavía recuerdo, y seguro que muchos de ustedes igual, a un Pedro Sánchez en la oposición, que le decía a un señor con barba, un tal Mariano, le decía, eh, o presupuestos o elecciones. Bueno, pues yo me quedé en eso, que es lo que, en fin, doctrinalmente nos han enseñado algunos. No tenemos tiempo para más, si acaso, para agradecer a estos caballeros su presencia en el programa y, sobre todo, sus opiniones, y a ustedes les agradezco yo personalmente que estén pendientes del programa. Eso sí, hay premio. A la vuelta de publicidad, arrancamos aquí la redacción abierta.